Un bonito desfile se realizó este fin de semana con diferentes actividades en el Parque Municipal por el festejo del 129 aniversario de Choloma. La máxima autoridad del municipio, el licenciado Gustavo Mejía, recordó a la población la importancia de celebrar el legado de nuestras raíces cholomeñas y también apreciar la belleza de la ciudad. Bueno, alegre de estar acá con todas las autoridades, la institucionalidad que también estamos acá y creo que estamos marcando la diferencia para dar a conocer nuestro municipio. Esa es la idea de todo esto, que sepa que tenemos un municipio próspero que tiene que estar en etapa de desarrollo porque comienza una nueva era para este municipio y esperamos que sea a través de nuestra administración. Y alegre de ver a muchos empleados también con mucha posesión y a los servidores públicos también, las autoridades posesionadas de lo que es un municipio que realmente cumple 129 años y que muchos todavía no saben cuál es la riqueza histórica y cultural que tiene Choloma. Bueno, la verdad es que como esto coincide con lo que es la celebración del Día de la Madre también, yo creo que eso también nos da a nosotros una parte que tiene que hacerse por las celebraciones del Día de la Madre que son como antesalas, como dice jueves, viernes y sábado. Pero aquí estamos y estamos listos con este recorrido, con este desfile para dar a conocer lo que es el municipio de Choloma. Bueno, la población es que se tienen que integrar independientemente de los colores, religión, raza y lo que sea, integrarse para dar a conocer y que se integren para que se vean bien y buenas las actividades que tenemos programadas en cada uno de los eventos que se hace, no solamente en estos sino que en todos los eventos que tiene el municipio. Por otro lado, el subcomisionado de la Policía Nacional Ramón Ramos dijo que durante el evento se desplegaron múltiples elementos policiales para resguardar a las personas presentes para garantizar un evento familiar y seguro. Claro, los dispositivos de seguridad no se pierdan, estamos apoyando al señor alcalde y toda la corporación, estamos felices y contentos de estar celebrando el 129 aniversario, verdad, ya creación como municipio y estamos siempre acompañando al señor alcalde y a toda su gente. Yo creo que es importante que la gente sepa la historia, verdad, cómo comienzan los inicios de Choloma, verdad, en aquel momento que se llamaba Tolomax y muchos nombres que ha tenido. En ese sentido, pues, nos empoderamos del lugar, nos sentimos parte del municipio y como autoridad siempre estamos presentes en todos los dispositivos de seguridad. Claro, hay un desarrollo, ha existido un desarrollo muy increíble, verdad, en el sector de Choloma, verdad, en la parte maquilera, las empresas, hay mucho empleo, mucha gente pues ya tiene su empleo. En ese sentido, pues, creo que es importante que la gente sepa que estamos creciendo como municipio, que hay desarrollo, que hay gente buena, hay gente trabajadora y que sobre todo realizamos todas aquellas actividades en pro del bienestar del pueblo cholomeño. Finalmente, el teniente Wilfredo Caballero agradeció la invitación para celebrar la fundación del municipio Maquilero. Muy contentos, pues, ya que el día de hoy se está celebrando el 129 aniversario del municipio y como institución, pues, estamos también apoyando el evento con prevención y seguridad, igualmente encabezando también el mismo desfile que se está llevando a cabo en estos momentos y vemos, pues, que hay cualquier cantidad de personas y eso es muy bueno, que dar a conocer, pues, que el municipio a cada año, pues, a esta fecha va a estar celebrando lo que es un año más cada año que vaya pasando y celebrarlo, pues, de la mejor manera. Sabemos que es muy importante darle este realce por lo que es toda la población, que algunos, pues, la desconocen y de esa forma, pues, por estos dignos medios, la gente se da cuenta de todos estos eventos bonitos que tiene el municipio y que se van a seguir celebrando. Sí, claro, nosotros ya tenemos la programación, nos hicieron llegar y entonces estamos anuentes a colaborar en todas las actividades, pues, que están programadas y se van a estar llevando a cabo durante los próximos días. ¡Gracias!